Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a presentar un coche que me parece espectacular y uno de los que más me ha sorprendido en lo que llevo probado de año y no han sido pocos se trata de este Mazda, es un CX80, un SUV familiar de 7 plazas el cual me ha prestado MC Tamaven, concesionario oficial de Mazda en la provincia de Badajoz así que le agradezco la cesión para poder hacer este vídeo y he de decirte que si quieres descubrir el mejor precio tanto por este como por cualquier otro coche de la gama de Mazda puedes hacerlo pinchando el enlace que sale ahora mismo en la parte superior del vídeo o también en el enlace que te dejo en el comentario fijado primero de todo, siempre digo que para ser honesto, digo los precios de este coche y es que sale desde 60.444 euros sin tener en cuenta descuentos o ayudas hay otros coches que me parecen caros y lo digo, pero este creo que es un regalo porque raya a un nivel brutal, especialmente en cuanto a calidad pero bueno, voy a empezar analizando sus medidas es muy largo, como ves su distancia entre ejes es increíble y en persona de hecho se ve todavía más tocha son 3,12 metros de longitud esto le posibilita tener 7 plazas completamente funcionales pero es que su longitud no se queda corta en absoluto son 5 metros por 1,89 de ancho y 1,71 de alto si quieres maniobrar con él y moverte por ciudad ya te adelanto que es un coche más bien difícil de manejar en espacios pequeños pero si lo que buscas es un vehículo que te permita tener espacio para todo y a un nivel de calidad top con un buen precio este 680 es para ti me parece que en Mazda probablemente podrían haber tenido una mayor diferenciación con respecto al CX-60 que es su hermano inmediatamente inferior porque los grupos ópticos integrados en la parte lateral de la parrilla los cromados, la propia parrilla, las formas del coche en general creo que son demasiado iguales pero aún así sigue siendo un coche muy atractivo donde las líneas de tensión brillan por su ausencia como por ejemplo en la cintura como ves no tiene un nervio que la marque sino que todo está fluido y esto hace que por lo menos en mi opinión sea bastante bonito a la hora de mirarlo tiene un aspecto muy armónico en esta versión Omura se supone que es la más deportiva en cuanto a visualización tiene los espejos oscurecidos y eso pasa también con las llantas unas llantas que son de 20 pulgadas en toda la gama de Mazda sin importar el CX-80 la motorización o el acabado además aquí hay una insignia de Inline 6 puesto que este coche tiene un motor de 6 cilindros en línea diésel luego te explicaré cómo funciona en conducción y también hay una línea cromada alrededor de las ventanillas me gusta mucho que mantenga los tiradores de las puertas originales puesto que no tienes que meter la mano por debajo ni por arriba ni son de estos que están escondidos me parece que la simpleza es digna de elogio y en la parte trasera tiene un tufillo a CX-5 pero sobre todo con el CX-60 la diferenciación ya digo que es prácticamente inapreciable salvo por las dimensiones del vehículo me gustan eso sí los grupos ópticos que se adentren en el portón del maletero se hacen que el coche se vea ancho y afilado las formas en general son minimalistas y en la parte inferior tiene no un símil de difusor pero sí que una moldurita oscurecida que le queda bien no imita los escapes eso me parece muy bueno puesto que si no quieres que se vean directamente no pongas molduras cromadas como suele haber en muchos coches y en términos de aspecto y medidas no te cuento mucho más hay marcas que lo hacen mejor que otras a la hora de poner a punto sus coches sin importar el segmento al que pertenezcan lógicamente cada una de esas categorías tiene características inherentes que hacen que dinámicamente un coche pueda ser mejor o peor y estamos hablando de un SUV este CX80 de 2.131 kilos por lo tanto no te esperes un coche con un comportamiento radical o deportivo no importa si lo pones en modo Sport porque sí, tiene un modo deportivo otro normal y otro off-road dado que puede salir a pistas con él tiene una altura libre con respecto al suelo de algo más de 16 centímetros y en este sentido bien por él porque te permite gracias también a su tracción total mayor seguridad en carretera y el hecho de poder pasar por caminos un poquito más complicados que no pasarás con un turismo pero como digo hay marcas que lo hacen bien a nivel dinámico y Mazda es una de ellas este CX80 se comporta perfectamente teniendo en cuenta su altura su centro de gravedad y su peso ¡Hostias! pero es que a nivel prestaciones también está bastante bien puesto que con esos ingredientes y un motor diésel de 3.3 litros y 6 cilindros en línea acelera de 0 a 100 en 8,4 segundos y alcanza una velocidad punta de 219 kilómetros por hora sus 550 Nm de par motor máximo se dejan notar y lo cierto es que empujar empujar como buen coche familiar los huecos del Mazda CX80 son numerosos por ejemplo en la parte delantera dispone de una guantera central que es súper grande y que además aquí ves iluminados los dos puertos USB de tipo C que tiene aquí te cabe de todo al lado del pomo del cambio de marcha cuenta con un doble portavasos y también aquí con una zona donde puedes dejar el teléfono móvil y cargarlo de forma inalámbrica la guantera principal tiene una apertura bastante grande pero sobre todo es muy muy profunda lo cual hace que puedas meter un montón de cosas y en los huecos de las puertas también te cabe una botella de agua grande y un poquito más para que os hagáis una idea del pedazo de maletero del Mazda CX80 cuya apertura y cierre por supuesto es 100% eléctrico a través de un botón del portón y de este que hay aquí es que con 7 plazas tiene una capacidad de 258 litros por lo tanto te caben varias mochilas y alguna que otra maletita de hecho es casi el doble de capacidad que tiene mi MX5 que son 130 litros pero es que esos 258 litros se convierten en al menos 566 con la segunda fila de asientos echada hacia atrás del todo porque es desplazable longitudinalmente mientras que si le echas hacia adelante llega hasta los 687 y si ya bates la segunda y la tercera fila de asientos la capacidad crece hasta casi los 2000 litros pero es que también tiene un montón de utilidades como por ejemplo aquí una toma de 12 voltios y un enchufe normal de casa de los de toda la vida algo que me parece diferencial un ganchito aquí para equipaje con asas también cuenta con anclaje para red de carga para que el equipaje no se vaya moviendo demasiado según vas conduciendo y también hay otro gancho aquí así como en la tercera fila de asientos como ves portavasos en los dos lados puerto USB de tipo C porque en esta parte también está y en general te diría que es un maletero excesivamente funcional muy por encima de la media te puedo decir sin temor alguno a equivocarme que pocos coches o ninguno tienen las plazas traseras del Mazda CX-80 mira la apertura de la puerta son 90 grados exactos el hueco para entrar es enorme se nota muchísimo su carácter familiar en este aspecto la banqueta trasera de asientos es desplazable longitudinalmente y también el respaldo puede ponerse en diversas posiciones normal porque tiene tercera fila de asientos y además el espacio para las piernas te lo voy a enseñar ahora mismo porque me parece completamente diferencial y es que aquí como ves tengo casi medio metro para la cabeza también me sobra un montón me parece que alguien de hasta dos metros y pico cabría bien aquí dispone de doble salida de climatización dos puertos USB regulación independiente para la climatización con mandos físicos y también dos botoncitos que sirven para calefactar los asientos traseros laterales lo cual es muy útil el túnel de transmisión es ancho es alto molesta los pies pero al ser un coche con su envergadura y además los 3,12 metros de distancia entre ejes que tiene hacen que tres personas aquí con un 89 de ancho puedan acomodarse bien tiene un doble portavasos con doble reposavasos central y algo que me gusta un montón y me parece muy top en coches con carácter familiar como es la redecilla por si entra demasiado sol poder regular la luminosidad que entra en el interior esta es la tercera fila de asientos del Mazda CX80 una tercera fila de asientos que me ha sorprendido un montón porque realmente caben dos adultos de talla media incluso un poquito más alto de talla media yo mido un 80 y no tengo problemas a la hora de acomodarme es cierto que para entrar bueno pues tienes que meterte por ese huequito tampoco me parece excesivamente angosto teniendo en cuenta como son las terceras filas de asientos de todos los coches que he probado y aquí como ves tienes espacio para las rodillas me quedan un par de centímetitos o tres y para la cabeza también la tengo por lo tanto aquí siendo muy cómodas las plazas pues ya digo creo que son muy funcionales y están por encima de prácticamente todas las terceras filas de asientos que hay en el mercado actualmente quizás se puede equiparar a las del Hyundai Santa Fe que también son muy buenas y tienes salidas de climatización independiente en los dos lados reposavasos y también una toma USB para cargar dispositivos móviles una en cada lado con toda la parrafernalia que ha habido en cuanto downsizing reducción de los motores de cilindro durante los últimos años parece increíble que una marca pueda ir tan a contracorriente como va Mazda y de hecho que le vaya tan bien este Mazda CX-80 monta un motor de 6 cilindros en línea un diésel de 3,3 litros de cilindrada con el cual homologa un consumo medio según el ciclo WTP de 5,7 litros a los 100 kilómetros y lo más curioso de todo es que no me resulta difícil de cumplir es un coche con el que te vas a ir como mucho a 6 litros y medio pero es que también me parece sencillo si haces una conducción ecológica para que nos entendamos llevarlo en 5 y poco 5,5 y poco que para un coche que supera de largo las 2 toneladas joder está muy bien hay muchos aspectos en los que el Mazda CX-80 puede equipararse con modelos premium como por ejemplo la gama de motorizaciones o también el espacio interior porque es muy diferencial pero la calidad y los ajustes de todos y cada uno de los materiales que conforman su interior es de matrícula de honor esta zona de aquí tienes cuero piel de verdad que tiene un tacto increíble las costuras están en una forma diferente no hay negro piano en el interior esta parte de aquí en símil de aluminio también es un plástico que da una muy buena sensación y la parte central es de madera sí de madera y bueno aparte de visualmente quedar muy bien es estupenda en general creo que pocos coches se pueden acercar tanto al ensamblaje como a la calidad del CX-80 mira esta zona de aquí tiene también gomosidad en la parte inferior lateral de la consola central está tapizado y también mullido lo cual hace que si viajas mucho a la hora de apoyar aquí la rodilla en la parte del piloto pues te sea mucho más cómodo y no solamente creo que está al nivel de los premium alemanes porque realmente es a quien ataca este coche a Mercedes Audi y a BMW sino que en muchos aspectos te diría que está por encima en cuanto a acciones mecánicas el Mazda CX-80 creo que tiene una gama justa y efectiva porque no tiene ningún motor de gasolina al uso pero si dispone de un híbrido enchufable con 327 caballos etiqueta cero de la DGT y una autonomía considerable me espero probar esa versión para contarte más detalles sobre ella pero es que además tiene este que es un valor completamente diferencial un diésel micro hibridado con etiqueta eco pero que tiene 6 cilindros y 254 caballos además toda la oferta se compone de cambio automático y tracción a las 4 ruedas así que en Mazda entiendo que han ido a lo seguro y han ofrecido un motor diésel muy grande y con mucha potencia para un coche que necesita mucha potencia y también un híbrido enchufable para todos aquellos que hagan kilómetros también por ciudad que eran algo un pelín un pelín más refinado en cuanto a vibraciones puesto que este diésel de 6 cilindros también está muy conseguido en ese aspecto y sobre todo que tengan un enchufe en casa la instrumentación está reflejada en una pantalla de 12,3 pulgadas que tiene una personalización un poquito escasa en el sentido de que no puede ponerse ahí el sistema de navegación a pantalla completa los diales son fijos es verdad que la zona central sí que puedes cambiarla en función de bueno si te apetece ver ahí las ayudas de la conducción o por ejemplo ahí ves en el dial derecho que tiene también diversas visualizaciones ordenador de a bordo pero se ve muy bien tiene buenos gráficos y considero que es muy funcional al igual que la pantalla del sistema de infoentretenimiento a esta la considero que es quizás algo más simple que no falta de información escasa pero simple que en el resto de sus rivales pues este es el menú principal y a partir de aquí te vas moviendo con todo no es táctil tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay esto sí que es sin cable pero se maneja a través de este mando giratorio que hay aquí en la parte central de la consola central valga la redundancia y bueno tiene buenos gráficos considero que va muy muy rápido pero tiene bastantes menos menús que por ejemplo la de otros rivales tanto generalistas como premium ya te he dicho que son 13,2 pulgadas creo que la visualización es muy buena que tiene una disposición panorámica que le queda muy bien y el sistema de audio es Bose tiene 12 altavoces y suena fenomenal la calidad de construcción y de fabricación en este Mazda CX-80 es diferencial y equiparable a cualquier modelo premium que puedas encontrarte dentro de un mercado de unos precios lógicos todos estamos pensando en los tres de las marcas alemanas pero eso no solo se nota en la calidad de fabricación de los materiales que conforman el interior sino también en cómo está aislado al volante es un coche de seis cilindros y al fin y al cabo las vibraciones se perciben menos que en un motor de cuatro cilindros pero es que no pasa nada si lo revolucionas el coche suena bien pero es casi imperceptible todas las vibraciones y los sonidos incómodos que pueda haber en el interior de un vehículo circulando ya sea por ciudad por autopista por carretera o por donde quieras y no solamente por el motor sino también por rodadura o por viento y son en esos detalles en los que reside el planteamiento premium de este CX-80 que sin duda no tengo problema en calificarlo como tal porque se lo merece siempre hay cuestiones diferentes en cuanto a gustos pero por ergonomía este Mazda CX-80 para mí es perfecto ¿por qué? pues te explico tiene botones físicos en el volante botones físicos para el sistema de audio con esa ruleta pequeñita que ves justo aquí botones físicos para la climatización es verdad que tiene un montón de controles pero para nada se me han hecho difíciles de manejar puesto que está todo muy claro una pantalla panorámica que se maneja a través de esta ruleta que ves aquí puesto que no es táctil simplemente esto se encarga de ir por los menús hacia arriba hacia abajo puedes desplazarlo hacia los lados y también cuenta con botones a modo de acceso directo hacia el navegador hacia el menú principal hacia el multimedia o hacia atrás en general me parece que todo está a mano y el hecho de tener tantos botones físicos facilita el manejo de ciertos menús como principalmente son el de climatización y el de audio los asientos son muy muy cómodos están forrados en piel creo que dan una sensación y un aspecto maravillosos también tienen un buen nivel de mullido tanto en lo que es el respaldo como en la banqueta las orejas laterales que tiene son más bien de adorno porque no sujetan el cuerpo absolutamente nada pero como este coche no tiene la deportividad como filosofía tampoco creo que sea algo demasiado relevante son asientos confortables que son su principal función y además tienen regulación 100% eléctrica y también cuentan con ventilación y con calefacción en tres posiciones diferentes algo que también está disponible para el volante lo que se refiere a la calefacción el nuevo CX80 ya está a la venta con cinco acabados diferentes Exclusive Line que sale desde los 60.444 euros que te he dicho antes pero también hay este Omura y un Takumi el Takumi digamos que es el que está enfocado más al lujo y el Omura a la deportividad y luego están los acabados plus que se pueden añadir a través de paquetes al Omura y al Takumi es decir Omura plus y Takumi plus un coche que se queda el tope de gama en poco más de 70.000 euros esta versión que estás viendo en el vídeo sale por aproximadamente 66.000 y que toda la gama cuenta con tracción total y cambio automático es un coche que a mí personalmente dentro de que los SUV no son mis vehículos favoritos me ha encantado sobre todo por lo que ofrece en cuanto a calidad y la diferenciación que le da un motor de 6 cilindros en línea por el precio que lo hace lo considero casi casi insuperable en cualquier caso dime que te parece a ti en los comentarios y si te ha gustado el vídeo me encantaría que te suscribieras al canal para apoyarme y que así pudiera seguir creciendo que le deje a me gusta y a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publico algo chao y gracias por verme hasta el próximo hasta el próximo ¡Gracias!